Bienvenidos nuevamente a otra semana de investigación en salud. Hoy hablaremos sobre el tema ética de la investigación. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de la parte de la bioética. Vamos a hablar sobre tratados y otros documentos, sobre el Comité de Ética e Investigación en El Salvador, sobre el procedimiento para dictamen de proyecto por Comité de Ética, los principios éticos para la investigación y la responsabilidad ética de los investigadores. Finalmente hablaremos sobre el consentimiento y el asentimiento informado que es parte de la actividad para esta semana. Como introducción, bueno, en salud se requiere de una u otra manera intervenir en el ser humano en condiciones experimentales con cierta dosis de incertidumbre, lo que obliga a tener un especial cuidado con las personas que voluntariamente se someten a esta investigación. La única manera de descubrir la cura por una enfermedad o la solución para un problema de salud es haciendo investigación. Pero la investigación no la hacen los investigadores, solo los investigadores. Requiere la contribución generosa de personas como participantes, por lo que tenemos la obligación de asegurar que sean siempre tratadas de manera ética. Asegurar una conducción ética de la investigación requiere del desarrollo de un contexto social que sirva de apoyo y no de obstáculo. Entonces, esto es relativamente nuevo. Entonces vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de la ética de la investigación. La historia de la ciencia y de la medicina muestra que el ser humano ha cometido muchos abusos con los sujetos de investigación. En especial se recuerda con horror a aquellos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes sepan qué fue lo que ocurrió y de qué estamos hablando, y que básicamente esta es la génesis de la bioética, se les invita a que sigan el link que está aquí en YouTube y vean ese video de aproximadamente 30 minutos que les hará comprender de qué estamos hablando en esta parte. En donde los nazis durante la Segunda Guerra Mundial tenían prisioneros humanos, obviamente, y los utilizaron como conejillos de India para experimentar en pro de descubrir o conocer. También tenían otras intenciones, pero si bien es cierto, generó avances en cuanto al comprendimiento de algunos aspectos fisiológicos, pero fue a partir de la tortura de estos seres humanos. Esto obligó a que se adoptaran medidas para que las investigaciones se realizaran dentro de un marco ético y metodológico aceptable. En 1982, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas elaboró normas destinadas a encauzar la investigación con seres humanos realizada por países desarrollados en colaboración con países en desarrollo, pautas que han sido revisadas en el 2002. Sobre esos tratados y otros documentos que surgieron a partir de esos acontecimientos, tenemos toda investigación que involucra a personas debe ser siempre revisada y aprobada previamente por un comité que asegura que la investigación propuesta es ética. Pero no siempre es fácil determinar qué significa tratar a las personas que participan en investigaciones de manera ética, más aún en contextos de bajos recursos. Por ello, existen algunas pautas o declaraciones internacionales que establecen principios y normas éticas que deben aplicarse en las investigaciones con humanos. Obviamente estamos hablando en cuanto a no la participación de un sujeto en cuanto a dar su opinión o compartir información, sino estamos hablando, por ejemplo, de estudios aplicados, investigación aplicada, en donde se somete, por ejemplo, a experimentación, un nuevo medicamento, una nueva vacuna, un nuevo procedimiento, etc. Y esto implica entonces que el ser humano es utilizado como sujeto de prueba, lo que implica obviamente entonces un riesgo para su integridad, para su salud física o mental, que incluso podría conllevar a la muerte. Entonces estamos hablando de la investigación a nivel aplicativo. Bueno, dentro de los documentos tenemos el número uno, pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud, con seres humanos, y lo tiene este documento. Este documento es realmente extenso. Estamos hablando de 120 páginas, un poco más o un poco menos. Ahí está el link para los que quieran hacer alguna lectura superficial acerca del mismo. Y estas son las pautas internacionales de consenso más comprensivas, actualizadas y detalladas para la investigación con seres humanos. Su versión en español está aquí. Entonces ustedes solo le pueden dar clic ahí al link y los va a llevar hacia él. Se va a estar obviamente en la versión PDF. La declaración de Helsinki. Ok, aquí tenemos el link. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos para investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del material humano y de información identificable. El código de Nuremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial. Este, al menos, sí me gustaría que lo leyeran completo. Este solo son dos páginas, pero son los diez principios que rigen en forma generalizada a la investigación en seres humanos o con seres humanos y surgen precisamente de esos juicios que se levantaron contra médicos que estuvieron haciendo experimentaciones en seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, el Comité de Ética e Investigación. Obviamente, entonces, se necesita para regular el proceder del profesional en salud y de lo que puede y no puede hacer en cuanto al pro de la ciencia. Es decir, si bien es cierto, puede ser esa vacuna, hoy que estamos en este contexto, la vacuna puede significar la cura para la pandemia, por ejemplo, pero no eso justifica la tortura o el abuso contra otro ser humano. Entonces, debe de existir un marco legal y debe de existir una institución que haga valer esas normas o esas reglas establecidas. Al final, la ética es eso. Es una especie de límite o frontera que no se debe de cruzar. Establece normas, leyes, reglas que deben de cumplirse. Entonces, en El Salvador existe el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud. En el año 2005, debido al vacío reglamentario para evaluar la investigación biomédica en seres humanos en El Salvador, el Consejo Superior de Salud Pública y el Ministerio de Salud crearon el Comité de Bioética Nacional, luego denominado Comité Nacional de Ética de Investigación Clínica y actualmente el Comité Nacional de Ética de la Investigación en Salud. Un grupo de profesionales de la salud y de ciencias sociales del país discutieron y aprobaron el documento Guía de Organización y Funcionamiento del Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud, basado en los principios fundamentales establecidos en el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. La guía es propuesta por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, SIOMS. Entonces, aquí podemos encontrar el manual del Comité Nacional de Ética de Investigación o de la Investigación en Salud en El Salvador. Obviamente, pues también es un documento un tanto extenso, pero está aquí para demostrar que El Salvador ya tiene normativa, es decir, ya tiene regulación dada por las autoridades en salud. ¿Quiénes son nuestras máximas autoridades en términos de salud? Pues el Ministerio de Salud a través del Consejo Superior de Salud Pública. Recordemos que el Consejo Superior de Salud Pública es el organismo estatal designado por el Ministerio de Salud para supervisar el ejercicio de la profesión en salud. Aquí estamos todas las carreras que son permitidas en El Salvador dentro de la área de la salud registrada y cada uno de nosotros tiene un número de junta de vigilancia. Que las juntas de vigilancia surgen del Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, ellos como entes máximos responsables de velar por la salud del Salvador y por el funcionamiento de nuestras profesiones del área de la salud o profesiones médicas, entonces fueron los responsables de que se formara una guía en cuanto a cómo funcionaría el Comité Nacional de Ética y cómo entonces en El Salvador se regularía el proceder de la investigación médica. Entonces, o la bioinvestigación, como lo queremos llamar. Entonces, El Salvador ahora tiene un organismo que puede regular, regular. ¿Cómo regula? O sea, establece normas, obviamente eso es un Comité de Ética, establece normas y ahí se me dice que es permitido y que no permitido. Y yo antes de poder proceder a llevar a cabo un proceso de investigación en seres humanos, debo de contar con la aprobación del Comité de Ética. Ellos tienen que revisar toda la información que les voy a dar sobre cómo pienso llevar a cabo estos procedimientos y ellos deberán autorizarme o no, o hacerme las recomendaciones necesarias para que se lleve a cabo la investigación, pero dentro de ciertas garantías o márgenes. Ellos, por su parte, se han basado, obviamente, en códigos internacionales como el que hablamos, el de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Procedimiento para dictamen de proyecto por Comité de Ética. Me estaba adelantando, pero básicamente se trata de esto. Obviamente, entonces, se trata de que cuando alguien decide o tiene la necesidad de llevar a cabo un proceso de investigación donde implica, obviamente, poner en riesgo a un ser humano, riesgo aunque sea menor, pero en el mismo proceso de investigación, si se puede afectar de alguna manera la salud física o mental de una o varias personas, deberá ser aprobado por el comité y deberá ser, básicamente, ese proceso supervisado. Ellos, como expertos en el tema de investigación en salud y con las garantías internacionales, aprobarán o harán las observaciones necesarias para que esa investigación, si es viable, se lleve a cabo bajo estas normas y de esa manera, pues, no se vaya en contra de, básicamente, los derechos fundamentales de una persona. Eso es lo que se busca. Entonces, es un proceso, es un trámite en cuanto a presentar ante el comité pues todos mis documentos, explicación completa de lo que pretendo hacer a partir de los requisitos como ellos me lo piden que lo presente y, pues, después esperar, pues, los resultados de la revisión que han hecho de mi investigación y hasta que ya tenga, entonces, un dictamen favorable hasta entonces, entonces, proceder tal y como se lo había presentado a ellos que procedería. Obviamente, entonces, esto implica repercusiones legales si yo hiciese las cosas de manera distinta. Si yo quisiera, por ejemplo, no notificar al comité sino hacerlo por mi cuenta, entonces, pero bueno, por otro lado también es una cuestión de compromiso moral con nuestra misma profesión que debe, pues, siempre buscar el bienestar de los demás. Principios éticos para la investigación Propuestos por James Rachel y Tom Bicham Son beneficencia, es decir, obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente No maleficiencia Formulación negativa de la beneficencia Autonomía Respetar los valores y opciones personales de cada uno Justicia Justicia Dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede Estos también son principios éticos de la investigación Como ustedes pueden decir o pensar a simple vista pues son consideraciones básicas que se deben de tener al estar hablando de poner en riesgo la integridad física o mental de otro ser humano Entre las responsabilidades principales de todo investigador en salud están salvaguardar la integridad y la vida de los participantes Respetar sus derechos Para ello debe cumplir con los principios bioéticos y asegurarse de obtener el consentimiento informado Todo esto está descrito en la guía de buenas prácticas El consentimiento informado es una especie de documento en donde se detalla lo siguiente Qué es lo que se pide o de qué forma se pretende que participe por ejemplo la persona en el proceso de investigación científica Cómo se va a llevar a cabo el proceso Quién y cómo va a proteger sus intereses En qué condiciones se van a conservar sus muestras o sus datos o ambos según el tipo de investigación Cuáles son los posibles inconvenientes que se puedan derivar de participar de participar en el proceso de investigación científica Y que tiene derecho a revocar su autorización inicial Y a quién debe dirigirse para ello Para cualquier pregunta que desee hacer Entonces vamos a ver Yo les voy a dejar dos ejemplos de documento Uno va a ser el consentimiento informado Y el otro en el caso de participar con menores de edad El asentimiento informado Solo que debo de aclarar Que el consentimiento informado es el válido En qué sentido O sea los dos son buenos Pero tengo que aclararlo en términos legales Pues el consentimiento informado es firmado por un mayor de edad Y por ende es un documento legal Que sirve para tener claro Que yo estoy de manera libre y voluntaria Enrolándome en el proceso de investigación El asentimiento es cuando mi investigación Es sobre menores de edad Por la naturaleza de lo que investigo Por ejemplo Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 1 Solo se puede llevar a cabo en jóvenes No se puede llevar a cabo en mayores de edad Pero los menores de edad Por ser menores de edad No pueden firmar un documento No tiene validez legal La firma de un documento Por un menor de edad Pero para eso existen los representantes legales Que en este caso serían pues Sus padres Sus padres son mayores de edad Y ellos si pueden dar el consentimiento informado Entonces al menor de edad Se le pide el asentimiento informado Que quiere decir Que el A pesar de ser menor de edad Está de acuerdo en participar Y para llevarlo a cabo Obviamente no podemos tomar solo en cuenta Al menor de edad El menor de edad es un dependiente De un mayor de edad Entonces le debemos de pedir también Al padre O a la madre Que nos firme el consentimiento informado Es decir Él como mayor de edad Autoriza Para que el menor de edad Forme parte del estudio Imaginen también En algún aspecto En donde Pues evidentemente Por la naturaleza misma De la investigación Deba de ser Un menor de edad El que participe en la investigación O sea La población de estudio Son menores de edad Entonces El asentimiento Es como una forma En la que el menor de edad Está de acuerdo en participar Y el consentimiento Ya es el documento legal Que ampara El proceso de investigación En cuanto a la participación De esa persona Ahora Obviamente para los mayores de edad Solo necesitamos El consentimiento informado Que yo como mayor de edad Y en pleno uso De mis facultades Estoy de acuerdo Con participar En este proceso De investigación Entonces Como ustedes pueden ver A la derecha Tienen una imagen De un De un consentimiento informado Yo les voy a anexar En la parte de la tarea Para esta semana Dos ejemplos Uno de consentimiento Y uno de asentimiento Para que ustedes Simplemente Les voy a dejar también Un formato Ya solo Para que ustedes Vayan cambiando O incorporando La información propia De su investigación Con los elementos Subtítulos De investigación Su objetivo Las personas De su equipo Que van participando Etcétera Para que Lo agreguemos A nuestro Informe final Aquí tienen Los recursos Que se han mencionado Durante esta presentación Para que ustedes Puedan tenerlos De una manera Quizás más ordenada Y los puedan consultar Si es su deseo Como les había mencionado La parte entonces De actividad Para esta semana Va a ser La elaboración Del consentimiento informado Yo les voy a dar Ya el formato Solo para que ustedes Cambien a los datos Que corresponden Para su investigación Así de sencilla La actividad Para esta semana Entonces Cualquier duda o consulta Ya saben Cómo nos comunicamos Hasta la próxima